¿Qué es la campaña de Damasco? Hay poca cantidad de fruta por las inclemencias del tiempo que todos conocemos, pero bien, hemos empezado con muy buena calidad de producto, que eso es muy bueno. El año pasado no pudimos hacer prácticamente nada, porque no quedó nada, la helada fue muy dura el año pasado. Este año también se suman los vientos que hemos tenido en los últimos días, que ha tirado mucha fruta al piso, pero en general no había mucha fruta. Pero bueno, nosotros tenemos un compromiso con nuestros productores que es muy importante y así hemos abierto la campaña, con poco, pero sí. Hemos abierto la campaña con muchas ganas y vamos a hacer, si Dios quiere, una campaña muy exitosa. Ya lo tenemos todo planificado, todas las materias de embalaje compradas, así que esperamos tener un buen año de trabajo. Y bueno, aprovecho la oportunidad que sea un final de año feliz para todos. Nosotros, esto no lo vamos, esta planta ya no para, si Dios quiere. Es decir, tenemos, vamos a hacer esta elaboración de Damasco. Seguimos, tenemos que hacer un poco de ciruela deshidratada también, que tenemos la materia prima lista para elaborar. Y después, la próxima semana, ya en la última semana del año, empezamos con Durazno. Y si Dios quiere, tenemos abierta la campaña de Durazno para hacer la mayor cantidad de kilos que podamos. Fue un año, si bien fue el año más duro que hemos pasado en términos de producción, por el tema de la pandemia, por el trabajo que nos ocurrió de inventar protocolos, que si bien nosotros los tenemos incorporados, pero bueno, había que cuidarse de algo que no conocíamos. Pero trabajamos muy bien, nunca paró la fábrica, porque nos tocó la pandemia en plena temporada de tomate. Nunca paramos y en cuanto a la parte comercial, no fue muy bien. Habrás visto que tenemos la playa casi vacía, entonces eso para nosotros es un muy buen augurio para comenzar una temporada sin tanta carga en los depósitos. Es muy bueno.